dictados dados por jesús a la mística maría valtorta cuadernos 1943 15 de septiembre dice jesús es opinión difundida entre muchos cristianos y cristianos católicos que mi madre nunca sufrió como generalmente sufren los mortales creen sí que habría le afectado el dolor pero que dada su naturaleza inmaculada lo pudo soportar fácilmente ya que lo amortiguaba la gracia en conclusión creen que recibiera la sacudida del dolor más que éste no podría penetrar en ella por hallarse defendida como por invulnerable coraza por su naturaleza inmaculada y por la gracia ahora bien esto constituye un grave error maría era si la inmaculada exenta de la herencia de la culpa de adán y de los frutos de tal culpa y en tal sentido por tanto debería haber sido preservada de sufrir puesto que el creador creó la raza humana exenta del dolor y de la muerte que es el supremo dolor del hombre pero maría era la corredentora y la misión de redentor es siempre misión de infinito dolor de otra suerte como podría un redentor rescatar los pecados de los demás y como una víctima pagar por los hermanos maría era redentora como yo redentor justo por tanto que el dolor fuese su compañero acaso me abandonó a mí el dolor no con todo si maría por un milagro de dios estaba exenta de la culpa del hombre ella nacida por obra de dos carnes hechas una sola mediante enlace humano yo dios y por tanto limpio de toda clase de culpa o sombra de ella hecho hombre por las no seas de la inocencia con la gracia y en consecuencia infinitamente superior a ella fue sacrificado al dolor a un dolor que no hubo ni habrá nunca mayor porque fue dolor de carne y de sangre de mente de corazón de alma y de espíritu la justicia divina que no miente ni se contradice jamás a sí mismo fue fiel a sus antiguas promesas y a las sin culpa como sin culpa eran los primeros padres no le aplicó las dos principales condenas de la carne en especial la de eva el dolor de la muerte y del parto mi nacimiento fue honestas y dulcísimo en el silencio de la noche que aislaba del mundo la morada solitaria y humildísima se hallaba inmersa en sus ardientes contemplaciones de dios la oración de maría era siempre un rapto en dios y al salir del rapto conoció al hijo fue más bien el primer llanto del hijo dios el que arrancó a la madre de la contemplación espiritual de dios para dirigir su mirada a contemplar el milagro más grande del universo un dios encarnado para la redención del hombre la muerte de maría fue otro rapto la envolvió la contemplación con sus vendas de amor suspendiéndola toda sensibilidad humana y por segunda vez vino a su encuentro el amor para estrechar contra sí a la esposa deseada desde antes del inicio de los tiempos y si el primer encuentro fue un plegarse del amor sobre la virgen para cubrir con su sombra divina a la toda casta y comunicarle la fecundidad de una carne divina el segundo fue el abrazo total de la inviolada con el amor que la atrajo así desde el cielo altísimo la última contemplación de maría sobre la tierra tuvo su término en el cielo en donde la enamorada de dios la ansiosa del hijo pudo adorando fijarse para siempre en el padre en el hijo y en el espíritu santo sus perennes deseados y amadores suyos eternos más antes de aquella hora pobre madre hubo de desleírse así en sí misma en el dolor y cuáles fuesen los dolores de toda su vida cuyo vértice se encuentra en los días de mi muerte ya te los he dicho hace referencia al dictado del día 2 de julio y más de una vez te he dicho también cómo al estar destinada a ser corredentora lo sintió en toda su aspereza y el por qué hace referencia al dictado 23 de junio piensa siempre que ella es maestra del dolor como yo lo soy de la vida piensa siempre que el dolor es verdadero y absoluto únicamente cuando ya no está dios al lado del espíritu para sostenerlo en la prueba piensa que maría se encontró sola en la hora tremenda para gustar el horror de la soledad y para espiar vuestras desesperaciones de las criaturas ella es la esperanza además de la fe y la caridad las tres virtudes teologales aparecen personificadas en ella puesto que nadie en el mundo amó como ella nadie creerlo y nadie sobre todo esperó como ella fue un abismo de esperanza y por eso la puse a ella como estrella vuestra para que os indicase el camino del cielo si siempre creyerais en ella jamás conoceríais el horror de la desesperación ni os acusaríais la muerte con ella sea maría esperanza de dios que confiaba en ella para llevar a cabo la redención del hombre la esperanza de este no perdáis de vista mortales la estrella de la mañana cuyos destellos los forman las siete espadas clavadas por vuestro amor en su corazón dulcísimo y purísimo vivir en ella y morir en esa santa que es madre de dios y ruega sin descanso por vosotros ante nuestro trono maría que se adormeció sobre el corazón de dios vive ahora en el cielo con su carne glorificada y el alma que se adormece sobre el corazón de maría tendrá a sí mismo en el cielo su carne glorificada cuando se haya cumplido el tiempo porque ella es vuestra salvación fíate